horas más tarde a la derrota de la selección mexicana ante argentina en catar 2022 una fotografía filtrada en las redes sociales ha causado polémica y es que al técnico del tricolor se le ve muy sonriente con lionel escaloni responsable del banquillo del albiceleste la imagen que comenzó a circular en redes sociales muestra al tatamartino abrazando a escaloni misma que habría sido captada luego del juego en el estadio lusail en el que argentina ganó 2 por 0 y mandó a méxico al último puesto en el grupo c de la copa del mundo dicha fotografía ha causado indignación entre los aficionados mexicanos quienes de inmediato se mostraron molestos por esta situación la selección mexicana necesita golear a arabia saudita para poder meterse a los octavos de final del mundial